Vamos a terminar con las Jotas de Almendradejo. Evidentemente es una de las Jotas en las que nosotros no puede faltar dentro de nuestro repertorio. Aunque se conocían escribillos, se conocían algunas partes de la canción, pues en el año 1970 fue una señora, se llamaba María Francisca Lavado, que tenía una ventana en el tiempo 100, igual que cuando hablé sobre el algarín, pues fue quien, digo, más o menos el orden y la manera de bailarla. Como características de este valle, ya hay algunos que también la tienen, son las bombas. Las bombas no son otra cosa que una parada en la mitad del valle, cuando termina la primera parte del valle, se necesita bomba y actualmente era el chico que le decía a chicas una traceta, una de hielo, normalmente. Entonces nosotros nos llevamos también en el valle, en la mitad del valle. Cuando limpie la bomba, simplemente que la parada el valle, se van a dedicar, en este caso, a los dos chicos, una de las bombas más características a los dos. Y luego se seguirá. Chiquitá, ¿bien? Venga, me va a dedicar un chico y una chica. Bueno, venga, vámonos. La otra andada, ¿eh? ¿Qué se lleva la ropa? Vámonos. No, no, no. Bueno, sí, no, no. ¡Gracias! 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 Llevado por los bañiles, viene mi niña a la cama y cuando se va a acostar, cuelga al cantito de una rama. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que te vi venir, vi tu ventaja. Tú serás un albañil, pero a mí no me trabajas. ¡Gracias! ¡Y que lo vaguen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!